23 investigadores policiales finalizaron el curso avanzado sobre la ofoscopía forense, en cumplimiento al eje de educación de la estrategia de transformación policial. En esta oportunidad nos dieron el plazo para poder estar participando e incorporándonos a este curso técnico científico en la ofoscopía forense, lo cual podría describir dentro de una impresión primaria que es muy importante el fortalecimiento institucional dentro de todos los procesos de formación que van desarrollándose dentro de lo que es la subdirección, específicamente en esta oportunidad del gabinete criminalístico. Gobierno de Guatemala